Bueno, y ahora sí que vamos a viajar bien lejos y como me encanta esto porque a través de la tecnología y con la música vamos a llegar hasta Ecuador porque vamos a estar conociendo una banda que muy pronto va a estar aquí por Argentina en una gira sudamericana. Ellos son unos grandes referentes del rock metal. Matt Brain se llama la banda y estoy en comunicación a quien le voy a dar la bienvenida al vocalista Guayo Orellana. ¿Cómo estás, Guayo? Buenas tardes y un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Muy felices de poder estar acá en el programa y conversar un poquito de lo que es la banda. Somos de Madryn, de Quito, Ecuador y pues estaremos ya la próxima semana muy pronto en Argentina y también en Chile brindando dos recitales increíbles en estos grandes países. Bien, qué lindo, qué lindo recorrido. Bueno, y presentando este nuevo disco, Inmutable, que quiero que me cuentes un poquitito sobre este nuevo disco, qué vamos a encontrar, qué vamos a escuchar ahí. Bueno, esta es nuestra última producción discográfica. La lanzamos ya en Ecuador y justamente esta gira que estamos realizando está o se encuentra en el marco del lanzamiento de este nuevo disco. Es un disco que habla fundamentalmente del tema de la resiliencia. Es un disco que tiene mucha fuerza, mucho poder también. Somos una banda, quizás, si le encastillamos en un estilo, podría decirlo, que es un metal hardcore, pero es una banda de metal fusión. Ya algunos años estaremos haciendo música acá en nuestro país, algunos discos, y hemos también formado parte de festivales, el templo fuera del Ecuador, compartiendo también escenario con bandas como Metallica, Manly Manson, Papa Roach. El año pasado estuvimos con una de las bandas más emblemáticas del black metal mundial, que es Venom. Este año también estuvimos con Free Factory, y pues en Argentina estaremos con la tremenda banda Inflames, y también con los grandes Agnostic Front de Estados Unidos, esta banda de punk hardcore, que está también por Sudamérica. Bien, bien, la verdad que sí, ya había estado viendo el recorrido que tuvieron a lo largo, ¿no? La trayectoria como banda, y esto de poder compartir escenarios y giras con bandas referentes de este género. ¿Y cómo ves vos, Guayo, hoy este género en Latinoamérica, no? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene su fuerza? ¿Tiene su gente? Sí, sabes que nosotros hemos visto cómo va creciendo la escena, y bueno, países como Argentina y Chile ya tienen una historia muy importante dentro de lo que es el rock, lo que es la música. Y bueno, acá en Ecuador también hay festivales grandes, justamente este año vamos a tener algunos, por fin de año, y nosotros también hemos tenido la oportunidad de formar parte, ¿no? De ese desarrollo, de esa evolución de la música en América Latina, pero yo veo que hay un circuito increíble, vemos que cada semana están llegando quizá las bandas más representativas del mundo, de lo que es el rock y el metal, y pues ya visitan más países aún más, ¿no? Y creo que también las bandas independientes, las bandas que hacen rock, que hacen metal en América Latina, también justamente se encuentran en ese enfoque, ¿no? Nosotros vemos que cada vez va creciendo y el público también se conecta mucho con este género, ¿no? Y bueno, nosotros felices por ello, es un género que es muy directo, que busca también, en el caso nuestro como Madeline, también llegar con la letra a la gente, a concientizar, a motivarlo, a luchar por lo que quieren, ¿no? Y bueno, también un elemento básico que hablábamos con los chicos de la banda, el hazlo tú mismo, ¿no? Bandas independientes que trabajamos día a día en todo este camino que es la música, pues es algo que a nosotros nos da mucha felicidad, ¿no? Es un honor realmente seguir haciendo música, mostrar lo que estamos haciendo durante todo este tiempo, y bueno, más aún ahora que estamos con esta posibilidad de hacer una gira en América Latina, y que nuestra música también vaya llegando a otros países, ¿no? Totalmente. Guayo, y hoy es un gran desafío, ¿no? Hoy siempre esto de ser una banda independiente y seguir adelante y valerse de todas las herramientas, ¿cómo se ven ustedes con las plataformas, con las redes sociales? Sí, creo que ahorita te digo que es como que un poco más fácil, ¿no? Poder llegar inclusive a cualquier rincón del mundo, y bueno, esto ha pasado también con la banda, ¿no? Tenemos gente que nos escucha en América Latina también por las mismas redes y plataformas, en Europa, en Norteamérica, en Centro, Sudamérica, y eso es interesante, ¿no? La música se va universalizando, se va haciendo mucho más universal, y eso pues para nosotros es algo que nos llena mucho, ¿no? Que podamos llegar a diferentes distancias del planeta, digamoslo así. Seguro. Seguro. Bueno, ¿y en qué plataformas o en qué redes o cómo los encontramos? Ya, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, tenemos subido una parte del disco Inmutable, justamente el tema también que lo vamos a escuchar el día de hoy, que es Día de Oye Valor, y también pues en todas las redes, estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ahí nos pueden encontrar como más Brain Banda, y pues van a conocer un poquito más de lo que venimos haciendo durante todo este tiempo. Bueno, ¿y tenés, recordás, aquí en Argentina, en qué ciudades o en qué estadio, en qué lugar van a estar para invitar a la gente? Sí, bueno, vamos a estar el miércoles 8 de miércoles. Y pues obviamente más Brain también llevando a todos su arsenal. Bien. Y bueno, y a toda la gente que guste de este género, que los quiera conocer, que los sigan en sus redes, que los escuchen en las diferentes plataformas. Un gusto, un gusto. Bueno, bienvenido a nuestro país. Seguramente la van a romper y espero que pasen una linda experiencia. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos. Y bueno, quienes están observando el programa, los esperamos este miércoles 8 de noviembre en Arena Sur. Estaremos con la gran banda sueca, In Flames, y los grandes argentinos, pues banda de metal también, y Nelen. Así que nos vemos pronto la próxima semana ya pues allá en Argentina. Un gusto para nosotros. Muchísimas gracias, Gaby, y un abrazo para todos. Un gusto, Guaya. Hasta la próxima y nos quedamos escuchando un poquito de esta banda. Vamos. Un gusto, Guaya. Un gusto, Guaya. Un gusto, Guaya. Un gusto, Guaya. ¡Toma las sientas y la reacción da! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a levantar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a despertar! ¡Miramos de albelón! ¡Miramos de albelón!